¿Ustedes saben qué es la OACP? No. No. No, en este momento no sé qué es. La OACP es la oficina del Alto Comisionado para la Paz, designada como su nombre lo indica, para actuar en todas las vertientes que puedan aportar a la creación y fortalecimiento de la paz para las y los colombianos en cada rincón del país. Nace en 1994 cuando el cargo del Consejero Presidencial para la Paz es denominado Alto Comisionado. Desde ese entonces se ha encargado de asesorar al Presidente de la República en diferentes áreas, siempre encaminadas hacia el desarrollo de políticas de paz, acuerdos, fortalecimiento de la participación de diversos sectores de la sociedad, entre otros. También coordina y desarrolla acciones y programas de pedagogía que promuevan el conocimiento de la política de paz, reconciliación y convivencia y el contenido de los acuerdos y pactos que se suscriban con el Gobierno. Sus funciones incluyen verificar la voluntad de paz de los grupos armados, convocar a la sociedad civil, facilitar la participación de diferentes sectores en los procesos de paz y dirigir los diálogos y firmar acuerdos con los grupos armados para su reinserción a la vida civil, todo ello siguiendo las instrucciones del Presidente. Colombia, potencia de la vida.